¿Qué es la carrera artística? Y por fin España hace cuatro años. En resumen, esta es mi pequeña biografía dentro de la música. Llevando tanto tiempo en eso de la música sin que acabe de llegar este éxito multitudinario, ¿no has tenido nunca deseos de tirar la toalla y abandonar? No, en absoluto deseos, ninguno porque yo creo que triunfar en la vida no es cuestión de un año ni de dos, sino cuestión de mucho tesor y mucha voluntad. De manera que día que pasa, año que pasa, mejor para mí, más tesor. No abandonaré la toalla ni la tiraré.